¿Una espada por aquí? ¿Una espada por acá? ¡Oye! ¿Una espada por aquí? ¡No! ¡Me explotó a mí! ¡Bueno, tú también, idiota! ¡Polvos mágicos! ¡Un balón! ¡Una bomba! ¡No! ¡Oh, qué divertido! ¡Un juego! ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Una bomba? ¡Toma! ¡Sí! ¡Todos tenemos bomba! ¡Y todos vamos a morir! ¡No! ¡Oh! ¡Murieron todos! ¿Quieres ver qué hago con este huevo? ¡Te desperté y me lo comí! ¡Idiota! ¿Y otra vez? ¡No! ¡Ese huevo es mío! ¡Devuélvemelo, por favor! ¡Toma! ¡Una bomba y moriremos! ¡No! ¡Oh, pero qué regalo tan bonito! ¿Podemos ver qué es? ¡Oh! ¡Otro regalo! ¡A ver! ¡Oh! ¡Una dinamita! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¿Quieren ver un acto de magia? ¡Ahora me ven! ¡Oye! ¡No! ¡Este sí! ¡Ahora me ven! ¡Oh! ¡Ahora no me ven! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ovni de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Alien y hena de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Te voy a reventar! ¿Quieres pelea, idiota? ¿Te quieres meter conmigo? ¡Vamos! 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 ¡No puedes, idiota! ¡Oye! ¡Era una broma! ¡No! ¡Oye! ¡Soy muy fuerte! ¡Ve mis músculos! ¡Un poco de aquí! ¡Un poco de allá! ¡Está un poco pesado! ¡Pero puedo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Es muy pesado! ¡Oh! ¡No! ¡Es muy pesado! Gracias por ver el video.